Las ganas de superarse, seguir su sueño de ser nutróloga y con nueve meses de preparación previa, motivaron a Marisol a tomar el primer camión desde Palmarito a Tochapan para llegar a Puebla y trasladarse a Ciudad Universitaria, donde realizó su examen de admisión para ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nerviosa porque, bueno, llegar a un lugar donde realmente no conoces y empezar a buscar el área donde realizarás tu examen. Y todo esto pues sí me pone muy nerviosa, pero pues estoy preparada y pues hay que echarle muchas ganas. Orgullosa de su hija, sin importar las bajas temperaturas y las largas horas de espera, Doña Reina acompañó a su hija en esta etapa de su vida. Le digo yo te acompaño y vamos y vamos a echarle ganas las dos. Aunque tengo que esperar un poquito de tiempo, ¿no? Sí, eso no, le digo eso no importa, yo te espero acá y tú échale ganas ahí y órale, vamos a darle. Así como ella, miles de jóvenes desde primera hora del día acudieron acompañados por sus papás a realizar el examen para uno de los 29 programas educativos con mayor demanda en la máxima casa de estudios, como Eduardo, quien presentó su examen para arquitectura. Un poco nervioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? Pues, bueno, creí que iba a tardar un poquito más en hacer mi examen y fue muy rápido la fecha. Estoy segura de que lo va a pasar el examen. ¿Cómo vio su preparación? Pues, bueno, así estuvo estudiando y estuvo atento a los cursos y pues salió bien de la preparatoria. Las y los jóvenes se presentaron en Ciudad Universitaria y el Complejo Cultural Universitario para realizar su examen de admisión, que este año fue totalmente diferente, bajo protocolos sanitarios y en diferentes horarios para evitar aglomeraciones de los miles de estudiantes que presentarán su prueba. En las imágenes, Aurelio Martínez y Nery Lucero. Para Zed Noticias, David Portillo.